Señores, traigo un corrido, con gusto voy a cantarlo Faluco venía en su carrón, y le pidió raíz del diablo, yo les contaré la historia Señores, de eso me encargo Se subió el hombre a su carro, le dijo soy satanás Faluco le contestó, me lo vas a comprobar, si es cierto que eres el diablo Cámbiame ese árbol pa' acá Faluco le dice al diablo, a ver quítame ese cerro Eso si me está gustando, tú me caíste del cielo Yo vengo de Culiacán Pero no traigo dinero Le pidió muchos deseos, el diablo se los cumplió A ver, cámbiame este cheque A eso si no, por favor Te cumplo lo que tú quieras Pero eso no puedo yo Se quedó mirando el diablo Se invitaron unas copas Tienen la cola muy larga La mía se quedó corta Cambiarte un cheque no puedo Hasta mi bancolota Pasaron por Angostura Llegaron al batallón Al pasar por la rosita Fue donde el diablo lloró Por ahí cuentan los vecinos Que el diablo Que el diablo pedía perdón Discuten alto por tú Discuten alto por tú El diablo salió perdiendo Le dijo el diablo Le dijo el diablo a Faluco El diablo desaparece El diablo desaparece En el medio de una hoguera Ya pueden vivir tranquilos Yo no vuelvo aunque quisieran Yo volveré pa' Baturi Cuando Faluco se muera Cuando Faluco se muera Cuando Faluco se muera Agriera Llegué expos Gracias.